Muy buenas días, buenas noches de hoy, a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Son la atención, y así es chicos, como se los mencionaba en el video, en uno de los videos anteriores Les mencioné que es importante también, aparte de la técnica, empezar a trabajar ya un poquito el área de la fuerza en el cuerpo Así que ustedes alguna vez, bueno en algunas ocasiones me ponen en los comentarios que les trae alguna rutina Así que para mejorar en el ámbito, para ponerse más fuertes, etc, etc Es por eso que les traigo esta rutina con lo único, el único material que van a necesitar es un parque Literalmente un parque donde hay columpios, resbaladías, pues eso es lo que van a necesitar En este video lo hago de esta manera, un poquito más como calisténico, ocupando nuestro propio peso Pero si en un futuro les gustaría que les trajera otro tipo de rutinas, otro tipo de ejercicios Con un poco de material, pueden dejarlo en los comentarios Recordemos que este video es simplemente por la parte superior de nuestro cuerpo Trabajando pecho, espalda, brazos, tríceps, hombros y abdomen Así que bueno, si quieren alguna otra parte, por ejemplo lo que puede ser de pierna para mejorar velocidad, explosividad También déjenlo en los comentarios Y bueno, espero que les guste y que les sirva, que es lo más importante Una vez dicho esto, sígueme en mi Instagram Y ahora sí, comencemos Bueno chicos, los ejercicios con los que vamos a empezar son lagartijas Pero aquí lo que me importa que vean y que sepan Va a ser como vamos a trabajar las series, las posiciones de las lagartijas más adelante, lo veremos Pero van a ser 5 series en circuito Empezando con 20 repeticiones, después 18, 16, 10 y acabando con 8 Recordemos que bueno, el circuito es cuántas veces se repite cada ejercicio Entonces empezamos con estas lagartijas normalitas y así para empezar con las 20 Después bajamos a la siguiente que son 18 y sucesivamente Ahora para las siguientes lagartijas vamos a ocupar como si recibiéramos el balón Como cuando atrapamos el balón de fútbol americano Pues así va a ser la lagartija, esto nos va a proporcionar más fuerza en los antebrazos Y hasta incluso en la espalda lo van a sentir De verdad, aparte de que en la parte media del pecho se hace una aparición muy rica que lo van a sentir Y ahora para trabajar un poco también la parte de los exteriores y superior del pecho Vamos a abrir lo más que podamos, bueno no tanto literal como a esta altura Bueno, esta apertura para que al momento de bajar Básicamente hacemos este tipo de lagartija Recuerden las manos, las puntas de los dedos yendo, viendo para afuera Así lo están viendo mejor de perfil Y bueno, así trabajamos lo que es el pecho Recuerden que en este video vamos a trabajar el pecho, abdomen y espalda Bueno, al igual que hombro Y bueno, para hombro vamos a ver más adelante Ahora, el tipo de lagartija va a ser cerrada con los brazos pegados Y así trabajamos un poco más lo que va a ser también el tríceps Al igual que pues el pecho y un poquito de hombro Bueno, nuestro siguiente ejercicio va a ser de 15 a 20 repeticiones Igual, en el circuito de 4 veces con descanso de 30 segundos por cada serie Y a ver, el chiste de esta lagartija para trabajar principalmente hombro Va a ser abrir las bases de las piernas y no completar O sea, no estar de manera recta como una lagartija normal Como lo pueden ver aquí en el perfil Elevo un poco lo que es la parte de la cadera Para que la presión o bueno, el peso caiga o sobrecaiga mayormente en los hombros Lo van a sentir Y aparte, estas extensiones con los brazos también son bastante mortales Bueno, ahora empezamos con el trabajo de espalda A ver, recuerdo que esto es un trabajo para principiantes Si tú ya te puedes aventar unas dominadas free Pues podrías hacerlo, pero para empezar a calentar un poco de la espalda Igual, 5 series estos ejercicios de 15, 12, 10, 8 y 6 De cada circuito Así vamos a ir aún, bueno, disminuyendo el número de repeticiones Pero van a ver que al final van a estar más cansados Aquí recuerden que está en un ligero grado de inclinación Si quieres más dificultad Te lo pones en unos pies directamente colgando Y ahora sí te pones a hacer tus repeticiones Esto nos va a ayudar bastante en la parte de la espalda En la parte trasera del hombro Básicamente todo el tren motriz que se encarga de jalar Incluso los brazos, los antebrazos Vas a sentir el cansancio de verdad Bueno, ahora, como les dije, es un poco para principiantes Si tú ya te puedes hacer unas dominadas sin más Pues ahí te echas tus dominadas Tus máximas dominadas O lo como lo dije al principio O si no, pones tus pies en una mesita En una silla, en un columpio Como lo estoy haciendo yo Y subimos y bajamos tranquilamente Recuerden que para que cuente perfectamente Y para que sea una buena dominada La barbilla tiene que pasar la barra Y estiramos por completo a la hora de bajar Y bueno, ahora vamos a trabajar un poquito también Las dominadas Pero para el ámbito de trabajar los bíceps Y tú me vas a decir ¿Cómo voy a hacer eso? Pues simplemente cambiamos el agarre De esta manera Las manos viendo hacia ti No como la anteriormente Y con eso vamos a trabajar mucho los bíceps Vas a decirme No, pero ¿Cómo voy a trabajar los bíceps? Si es así, inténtalo Y vas a sentir Cómo es todo el tren motriz del brazo Bueno, el tren de jalar Del movimiento de jalarlo De verdad lo vas a sentir en todo el bíceps Y bueno, ya trabajamos pecho, bíceps Y ahora vamos a trabajar un poco del tríceps Con esto sube y baja Que vaya, que vaya, se mete un fondo El paralelo Si lo tienes Esto lo puedes ocupar también En una silla Simplemente pones en donde Puedan colgar tus pies De manera de que quede flotando Básicamente Y subimos y bajamos Es un ejercicio bastante bueno Bastante eficiente Para lo que viene a ser La parte de los tríceps Ahora sí Pasamos para la parte del abdomen Para terminar esta serie de tren superior Y este ejercicio Ponemos una botella Un celular Una mochila Lo que tengamos en casa Y aquí hay dos niveles Con manos apoyadas en los En los En el suelo O sin manos apoyadas en el suelo Ya decirás tú La intensidad que le pongas A este tipo de ejercicios Pasamos al otro De igual manera Con las manos en el suelo Pues obviamente tienes un mayor apoyo Y puede llegar a ser más fácil Y bueno Sin las manos Va a ser más complicado Incluso si lo Te puede desestabilizar al principio Así que es muy buen ejercicio Y ahora Si tú en los anteriores ejercicios En la parte de las flexiones No te sientes seguro O no te da El número de repeticiones Haciéndola normal Puedes hacerla de esta manera Que se te va a hacer mucho más fácil Ya sea en una banca En una silla O en un escalón Así Este grado de inclinación Nos va a ayudar A que se te faciliten Los ejercicios También vamos a cambiar un poco El área de enfoque del pecho Pero bueno Bastante Sirve también bastante bien Ya aquí repasamos un poquito De los ejercicios para pecho Para que si los quieres hacer En una banca O de manera inclinada Se te sea más fácil Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido Principalmente Y es lo más importante Y a ver Les dejo una pequeña conclusión El ámbito Bueno En el momento Que tú te quieres tomar Una apariencia física O no simplemente apariencia Si no quieres ser más fuerte Más grande Implican dos factores Los ejercicios O alguna buena rutina La constancia Como lo vieron en el video Y algo muy importante Que no se toma mucho en cuenta Es la alimentación A ver yo les recomiendo De todo corazón Si tienen la posibilidad Las Si la posibilidad Del dinero En pocas palabras De poder hacerlo Vayan con un nutriólogo deportivo Que les oriente En esta parte De la alimentación Ya que si su objetivo Es perder peso Que lo logren Si su objetivo Es ganar masa muscular Que lo logren Subir peso También que lo logren Pero yo les recomiendo Que se dirijan Con un experto Un nutricionista Alguien que estudió Para eso Y bueno Nada más esta parte Comentarles Porque dentro de este ámbito Es muy importante La alimentación De verdad Como no tienes una idea Y bueno chicos Espero que les haya servido Y una vez dicho este consejo Yo me despido Mi nombre es Armando Y recuerda que nunca Es buen momento Para rendirse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!